Música Llego sin hacer mucho ruido y noto que nadie estaba Solo vine a cumplir tus deseos ya que tu mami no estaba Subo la escalera con pasos flotantes pa' que nadie pueda escuchar Veo una nota pillada en la puerta diciendo entra que te esperaré En mi cama yo te abrazaré hasta mañana Aprovecha el momento haciéndolo lento tu madre llega mañana Te esperaré en mi cama yo te abrazaré hasta mañana Aprovecha el momento haciéndolo lento tu madre llega mañana Entonces antes de que llegue voy a hacerte gritar y caminar por las paredes Puede ser que los vecinos llamen que toquen la puerta no me importa que nos reclamen Ambos sabemos lo que queremos dos locos decididos aman no nos detendremos Tengo una caja llena de sorpresas Invítame a tu habitación para que la testaremos Es que te esperaré en mi cama yo te abrazaré hasta mañana Aprovecha el momento haciéndolo lento tu madre